El día de hoy haré una guerra en mi mapa de Latinoamérica, por si no lo sabías hace unas semanas creé el mapa de Latam pero en Worldbox, para poder descargarlo puedes ir a mi anterior video, o ahora mismo te aparecerá una tarjetita con el video. La guerra tendrá varias reglas para que no sea aburrido. Número 1. Todos contra todos, todos los países lucharán entre sí, a pesar de Brasil que al principio será neutral, ya que he hecho varias pruebas y en todas gana, y pues nadie aquí es de Brasil, ¿o sí? Número 2. Por el bien de esta miniserie haré períodos de tregua entre los países, ya que a veces ni tienen ejército, y la guerra duraría muchísimo. Número 3. Más que una regla es una aclaración, esta historia o simulación no estará basada en la vida real, no importan las relaciones en la vida real ni nada por el estilo. Ahora sí, una vez aclaradas las reglas empecemos con el video. Número 2. Al empezar esto, ninguno de los reinos se atacaba, ni utilizaban sus grandes ejércitos, solo pequeñas guerrillas en las fronteras de los países. Número 3. México como era de esperar anexaba rápidamente los países centroamericanos, y Colombia a Panamá. Las guerrillas en las fronteras de Chile, Bolivia, Argentina y Paraguay, cada vez empezaban a haber más soldados participando. Siglos de guerra y destrucción estarían por venir. De a partir del año 8082, permití que los civiles pudieran pelear por su reino, esto provocó que, en la frontera de los cuatro reinos empezara el caos, y así empezarán a anexarse reinos rápidamente. México le arrebató a Panamá de Colombia, un año después, Colombia tomó Venezuela, pero México aprovechó que el pueblo estaba débil para arrebatarle nuevamente otro pueblo a Colombia. En el centro Perú rápidamente anexó Ecuador. Mientras tanto, en el sur, Argentina con su gran poder militar tomó Uruguay, Paraguay y Chile. Pero Bolivia le dio batalla y pudo sobrevivir a la rápida expansión argentina. Colombia estaba muy debilitado, el ejército de la capital mexicana fue a Colombia y finalmente fue conquistado. Al tomar Paraguay, Uruguay y Chile, la economía argentina cayó repentinamente, los países que había tomado excepto Uruguay fueron abandonados. Toda la población de Argentina fue a la guerra, y dejó literalmente todo el reino vacío. Esto dejó a Argentina abandonado y sin mano de obra, provocó que su economía para un reino tan grande no pudiera sostenerse. Al igual que Ecuador y Venezuela, se quedaron sin habitantes. Un periodo de pobreza había llegado al mundo, y así por el bien de los países firmaron una tregua, para poder recuperarse. Lo que estalló la guerra nuevamente fue la invasión de México a Perú, dando comienzo a esta segunda guerra por el dominio de América. El ejército mexicano llegó al centro de Perú, y así borró el reino del mapa. Mientras tanto en Argentina, las batallas en la frontera por civiles entre argentinos y bolivianos empezaban. Algo peor se acercaría. Los dos reinos utilizaron absolutamente todo su ejército, fue la batalla de Indy, una de las más importantes y con más muertes. Esta batalla hizo que estos dos reinos se quedarán sin ejército, no hubo ganador en esa batalla, solo dejó sin ejército a los participantes. Los países se extendieron a los territorios de los países derrotados, los tres reinos que quedaban estaban más cerca que nunca. México tomó absolutamente toda la parte norte del mundo, Argentina todos los países de su alrededor, mientras que Bolivia extendió su territorio en donde antiguamente estaba Perú. Aún falta mucho para saber quién ganara, así que suscríbete, y dale like para la segunda parte, así veré si le gustó este video. ¡Suscríbete al canal!